Orale, yo ni sabía que el Aquaman sabía manejar, yo pensé que nada más nadaba y andaba en lancha el güey. Y ahí estaba, Toys R Us, uno de los últimos sobrevivientes, justo debajo de él había un Power Ranger rojo con una espada, entraremos a ver que encontramos. Oh, por Dios, vean esto, tienen Power Rangers. Oigan, pues, no pensé que lo fuéramos a encontrar, pero sí, llegamos a uno de los últimos Toys R Us en el mundo y está aquí en Osaka, en Japón, así que vamos a ver qué encontramos. ¡Miren! El Ventures japonés. Vean esto, tienen una caja registradora de Disney, también tienen una nevería de Disney, vean, son los chopitos de helado con Nemo, con Stitch, con Winnie Pooh. Tienen esta máquina para hacer pizzas y los ingredientes también son de Disney, vean eso, la lechuguita tiene forma de Mickey y de los marcianitos de Toy Story. Y esta no es de Disney, pero también está muy cool, es como una tiendita y tienen onigiris, sanduichitos, donitas, tienen ramen, tienen galletitas, dulces. ¡Órale! De este lado tenemos también otra caja registradora y viene con panecito y papitas, billetes y dinero. Un set de comida que viene con waffles, viene huevito, este tiene pescado, con todo y ojos todavía, unos hot cakes, tomate y de este lado también tenemos todo un kit de cocina. De este lado tenemos los kits de cocina completos y de este lado tienen toda la comida por separado. O sea, te puedes comprar solo los waffles o te puedes comprar solo las donitas. Aquí también tienen estas por separado, te puedes comprar un melón o te puedes comprar el sushi o te puedes comprar un pescadito. Te puedes comprar esto que siempre se me olvida cómo se llama, hot cakes, salchichitas, pan, todo es por separado y cuesta 129 yenes. También viene este sartén con la comida por dentro. En cada país hay una prima lejana de Barbie. Aquí se llama Lika y sabe andar en monociclo y también vestirse raro. Vean esto, la venden con media sexys, vestidito de Hello Kitty para que trabaje como en un maid café, eso está muy raro. También con un scooter, su vestidito de 15 años. Este está bien raro, para que se vista de gatita. Bueno, vamos a decir que es gatúbela, pero sí está extraño. Este sí está chido, viene con dos perritos y un pollito y otro perrito con moñitos, su casa y comida. Eso está cool. Vean este kit de animalitos de Lika, que es la prima lejana de Barbie en Japón. Vienen con un chingo de perritos y gatitos. Es como una tienda o un lugar donde los cuidan. Vean eso, es como una especie de veterinaria. ¡No! Viene con unos hamstercitos, viene con perritos. De este lado hay gatitos. Aquí tiene para que los bañes y los peines. Y viene con todos estos animalitos. ¡Qué adorable! Muy bien Lika, qué chingona eres. Aquí está también la cocina de Lika. Hace takoyaki, hace pizza. Viene con dos copitas para que pistee con su amiga. Que ella no sabe mucho de cocina, pero trajo pan y trajo sal. Eso es lo chingón. Tiene un pajarito que le ayuda. Y viene todo el kit muy completo. La neta está muy chida su cocina. Y Lika también vende donas en las tardes. Y en las noches es doctora. O sea, es toda una pro. La niña está toda puteada porque no la sabe cuidar. Iban en una bicicleta de dos y se cayeron. Acá venden esta especie de Barbie otaku. Vean, está súper extraña. Pero está cool. Es literal igual que Barbie. Solo que con ropa más rara y los ojos más grandes. Está la sección de Power Ranger. Órale, yo ni sabía que el Aquaman sabía manejar. Yo pensé que nada más nadaba y andaba en Lancia el wey. También Batman tiene su nave acá. Órale, esa no me la sabía. También hay un coche de Cyborg. Y tenemos uno de la mujer maravilla. Esta es toda una sección de los Minions. Venden Minions Submarino, Minions Arcoiris, Minions en forma de donas y panecitos. Minions helado. ¿Qué es esto? O sea, literal a estos chopos de helado les pusieron ojitos y lentes. Y te los venden mucho más caros porque ya son Minions. ¡Qué pecs! Venden estos monitos raros. Venden un ojito bebé desnudo. ¿What? Hay una sección de Lego y Minecraft por acá. Tenemos a todos los Power Rangers. Pensé que no había amarillo, pero sí hay amarillo. O no sé si este es dorado, pero sí hay. Hay esta colección de gente que tiene asador de carne. Y transportan a sus caballos o a sus perros en lancha. Este no tiene caballo ni perro, pero tiene un asador. Y este no tiene asador, pero sí tiene un perro. Aquí hay una especie de G.I. Joe's que tienen una lancha que la verdad está muy genial. No sé si... ¡Ah! No puedo meter la mano tan profundamente, pero estoy seguro que si le picas ahí algo pasa. Aquí efectivamente dice que sí, que se prende el foquito. Muy bien. Entre los juegos de mesa raros tenemos este de un changuito que al parecer te hace cosquillas o tú le haces cosquillas a él. No entiendo muy bien. Ok, ya como veo es un changuito que se te pega y tienes que bailar y sacudirte hasta que se caiga el chango. Tenemos una máscara de Jurassic World, o es un juego de uno. Un reloj de Star Wars que está en oferta. Acá tenemos un Raichu muy solitario. Un Raichu de Alola, es de otro color. Está en 500, está muy barato. De este lado tenemos... Esto no sé qué es, parece como un reloj feo de Pokémon. No tiene mucho sentido. Esto también está aquí en esta caja de ofertas. Y es como una especie de centro Pokémon. No entiendo muy bien. Creo que pones al Pokémon aquí y se aparece una especie de holograma. Si alguien sabe qué es esto, dígame por favor. Porque está pesadito, parece como un horno. Y creo que le pones como al Pokémon y se aparece de otro lado. O lo conectas con un reloj. O no sé si esto vaya con esto. No estoy muy seguro, esto es confuso para mí. No te pases, qué genial. Parece ser como un parque acuático. Órale, un kit para que puedas hacer que tu bebé quepa en tu canasta de picnic. Todo este pasillo es de esos conejitos y ratitas que tienen una vida más organizada que yo. Los odio. Vean qué hermosas son sus casas. Tienen una cocina muy bonita. El patio está increíble. Tienen unas hamacas, un camión. Saben tocar el piano. Tienen una casa del árbol con resbaladero. Estos cabrones hicieron hot cakes. Y hasta tienen ahí, si alcanzan a ver, hicieron un huevito con forma de Pikachu. No te pases. Tienen vidas perfectas. Andan en bicicleta y pasean a sus perritos bebés. Mientras riegan las flores. Y ellos cantan en su balcón canciones de Juan Gabriel. Es increíble su vida. No sé si sepan, pero en la vida real sí existen los Ligers. Que es mitad tigre, mitad león. Y también existe un robot gigante, según esto. Estos son una especie de Transformers. Y la neta se ven bastante cool. Son como de dinosaurios. Bueno, y escorpiones. Y este es un orangután. Acá hay otro de T-Rex. Este también es un dinosaurio o tortuga. Oh, este está genial. Es un cocodrilo. No sé si esto es una caricatura o un videojuego. Pero la neta se ven bien chidos. Vean eso. La muestra se ve cool. Y esta es la sección de Pokémon. Tenemos a Grudon con una Pokébola. Charizard con una Pokébola. Una Ultra Bola. Pikachu. Tenemos este kit con tres Pokébolas. Y tres Pokémon legendarios. O sea, sí conozco esta Pokébola y esta Pokébola. Este Pokémon me suena. Pero este nunca jamás lo había visto. Ni este tampoco, eh. Tenemos la Mega Evolución de Blastoise. Tenemos a Dragonite. Ese sí lo conozco. Tenemos al Charizard X. Tenemos otro Charizard por acá. El Ninetales. Y estas de acá son unas versiones un poco más grandes de los Pokémon. Que la mayoría, si no me equivoco, son legendarios. Aquí está Rayquaza. Está Lapras. Articuno. Y aquí hay una pantallita en la que aparecen algunos de los Pokémon. Aquí está Mewtwo. ¡Vean eso! Ya puedes lanzar Pokébolas. Y aparecen los Pokémon. ¡No te pases! ¡Ve eso! Ya puedes lanzar tu Pokébola y sale Lugia. Esto no estoy seguro que es. Es como un reloj con cristales y una barajita. No sé si sirve para luchar o qué onda. Este también es como un kit de colección. Y este otro es como para que guardes tus barajitas. Y trae dos Pokémon legendarios. Está mal que se me antojen estos pastelitos. Tipo mi alegría. Venden quequitos y estos otros quequitos y cupcakes. Y hasta pastelitos de los Minions. Get in, Lucer. We're going shopping. No manches, esta morra de juguete tiene más cosas en su refrigerador que yo. Como cuando te despiertas en casa de tu mejor amigo después de la cruda. Eh, wey, ábreme. Ya no tengo que ir a mi casa. Venden la Lika Minion. Órale, venden la Lika Influencer de Instagram. Incluye bots falsos y todo. ¡Mira! Un paraguas de Pikachu. Hay toda una sección de Peppa, obviamente. Hay estos animalitos. Hay estas coronitas. Allá hay comidita falsa. Todo esto parece como juguetes que puedes sacar de una maquinita. Y que pudieran ser mucho más baratos. Pero aquí cuestan $3,500. Aquí hay estos kits de plastilina. Esto es para que puedas fabricar tus propios monitos. Hay uno para que hagas comiditas falsas. Aquí hay uno de sushi. Aquí hay uno de pizza y espagueti. Y aquí hay otro de pastel y ensaladas y demás. Y obvio, hay uno de caca. Porque ¿qué más vas a hacer con la plastilina? Caca. En algunos países es más lento que en otros. Pero siempre terminamos encontrando un juguete que tiene que ver con caca o mocos. Y aquí encontramos este que está súper raro. Que es para que hagas figuras de popó con tu plastilina. No te pases. Este kit de dinosaurios se ve increíble. Viene con 4 o 5 dinosaurios. Viene el kit de fósiles. Una jaula. Esta torre. Un jeep. No te pases. Está increíble. Tenemos velociraptores. Un delfincito de cartón. Un león de cartón. ¡Wow! Esto está increíble. O sea, no entiendo nada. Hay cocodrilos, hay ballenas, hay un jeep y así. Pero es como una torre con un carrusel. Un león negro. Está muy chido. Esto me hubiera encantado tenerlo de pequeño. Digo, obviamente, hay que aclarar que esto es total maltrato animal. Literal es una ballena en un tobogán amarrada con ligas. O un hipopótamo. Pero se ve muy divertido. No manches. Me hubiera encantado tener esto de pequeño. Es como una torre en la selva con dinosaurios, animales. Vean este. Este es de dinosaurios. Pero también hay un panda. Y hay un hipopótamo. Hay un león. Hay un koala. Están pasadísimos. Es como un lugar antiguo. El cheetah y el lobo son amigos. Hay un chango con plátanos. Siendo cuidado por unos panditas. Y hay un resbaladero para tu velociraptor. No juegues. Está increíble. O sea, el tigre y el bontosaurio son camaradas. Aquí en esta cuevita viven los T-Rex. ¡Wow! Este de aquí parece ser una especie de Mario Party. O tal vez este es el Mario Party y viene con Mario y moneditas. No estoy seguro. Vean las barajitas de Pokémon ahora están bien raras y están muy poderosas. Mucho más de lo que lo recuerdo. Un juego de Mario Kart. Un juego en el que literal soplas unas velitas falsas de un pastel falso. ¡Qué chiste! Mejor cómprate un pastel de verdad, ¿no? Un perrito que quiere croquetas. Este está muy extraño. O sea, había visto este de operando. Pero este se ve como de terror y hasta se levanta el muerto y se enoja. ¿Qué es esto? Es una mona que te sale del excusado tapado. Te sale como una muñeca embrujada. Vean esto. Literal se trata sobre bajarle al baño y ver si no te sale una mona zombie del excusado con todo y papel de rollo. ¡Oh, qué divertido! Este es de un osito al que le puedes quitar dulces. Este parece ser como algo de Dragon Ball. Sí, efectivamente. Aquí está Naruto y Goku. ¡Órale! Veo muchos personajes en este juego. También hay uno de princesas. Hay toda una seccioncita de casquitos de samurai con espaditas pequeñas. ¡Oh, lo bestia! Esto no lo vi en la película. Venom contra Spider-Man en robots. Y la Aunt May tiene un heladito bebé. Y se le cayó. Alguien recoja ese helado. La niña todavía no va al kinder y ya tiene que cuidar a otra niña. Y no quieren que los niños de ahora tengan estrés. Vean todas las cosas que no puede olvidar la niña. O sea, todo lo que le tiene que dar a su hija falsa. Como tres biberones, un shampoo, galletitas, tenedor, cortaúñas, el termómetro, curitas. No me jodan, es mucha responsabilidad para una bebé. Tengo que aceptar que este está bastante cool. Es como un kit para el té y también trae una cajita. Y un microondas con tenedorcitos. Estos son como polypockets animales. Son animalitos muy adorables que salen de huevitos y tienen vidas increíbles. Con pastelerías. ¡Órale! La sirenita con todo y barco y el perrito y toda la cosa. Galletitas de gatitos, de cangrejitos, con mujeres con peinados de galletas, monitos raros, perritos y borreguitos, avioncitos con cara, tigritos adorables, pero dinosaurios. Eso es lo más importante, hay de dinosaurios. Y al salir del Toys R Us hay muchísima comida con dibujitos de caricaturas. Vean, aquí también venden noodles de Pikachu. Vamos a Village Vanguard o Vanguard. Seguro tienen cosas graciosas aquí. ¿Qué es esto? Clásico pehuito. Una vaquita que promueve su propia leche. Una caquita de aralé. Una playera de pícoro. Un Goku mal dibujado. Órale, aquí todavía venden CDs y este es de 50 temas del anime, creo yo. Oye, esas manotas. Este parece ser un anime, ¿se dice anime? De básquetbol. Calcetincitos, buena onda. Un gatito Benchortiano escondido por ahí. Oh, están con ganas. Calcetines de Dragon Ball, esto no los había visto. Mira, para que tengas labios grandotes o de perro. Todo esto es de hora de aventura. Tienen plumas, tienen bolsitas, tienen calcomanías, cosas para que guardes tus lápices y demás. Tienen calcas. Hay unos DVDs por aquí. Miren esa mochilita. Wow, toda una sección de las chicas súper poderosas. Tienen bolsitas, tienen peluchitos. Aunque no veo burbuja, en casi todas partes falta burbuja. Bolsitas, toallitas. Este hamstercito es raro. Total, todos son amarillos. Y aquí pusieron a Bob Esponja al lado de los Simpsons. Todo junto, no hay pecs. Una sección de Snoopy. Manches, tienen demasiadas cosas. Tienen unas tacitas chiquitas. Peluchitos. Tienen vasos. Vasos con popote. Llaveros. Bolsitas y figuras de Doraemon. Este está en todas partes. Vean este. Es para que juegue fútbol. Y este para que juegue básquet. Tenemos aquí unos libros. Este es para que puedas ganar pelotitas. Es como estos juegos de la garra. Tú te ganas tus propias pelotitas. Vienen las puras nalguitas de Shinchan. No sé por qué, pero literal son las nalguitas. Todos los peluchitos de Shinchan que te puedas imaginar. Tienen calcetines. Palillos para comer. Según yo estos son palillos para comer. Sí, tienen una variedad también bastante grande. Esto para que te tapes los ojos a la hora de dormir. La clásica botarga que se sostiene la cabeza para que no se le caiga. Un bebecito raro. Máscaras. Cangrejitos. Obvio hay una sección de Marvel. Hay cosas de Deadpool por acá. Unas bolsitas muy bonitas. Estos que son para el refrigerador, pero creo que son sorpresa. Creo que no dice cuál teo puede venir. Ahí vienen las opciones, pero es efectivamente una sorpresa. Tienen a Venom. Spidey por acá. Peluchitos de todos. Tienen a Black Panther, Spider-Man, Hulk, Iron Man, Miles Morales, Capitán América. Obvio hay Minions. Desgraciadamente. Ah, oh por Dios. Estamos rodeados de René. Bueno, Kermit, Kermit. Les digo que aquí tienen una obsesión con los panes de mentira. Vean, estos son panecitos de plástico y los puedes apretar. ¿Quién sabe por qué venden esto? Toy Story por acá. Vean esto. Es una tacita del señor cara de papa. Se le quita el sombrerito. Hay shots. ¿Por qué? ¿Con qué más vas a pistear? Acá está Woody. Ahí hay otra de vos. Aquí está la sección de Rick y Morty también. Hay calcas. Casi todos son calcas. Por acá hay vasos, tazas. Hay unas plumas. Peluchitos. Vean estos peluchitos. Están muy cagados. Aquí hay pokebolas. Tienen alapras. Las evoluciones de Eevee. Todos los peluches, como siempre. Es Japón. ¿Qué más van a tener más que todos los peluches de Pokémon que te puedas imaginar? No sé quiénes son estos vatos. Ustedes díganme en los comentarios si saben. Tampoco sé quiénes son estos vatos. Díganme en los comentarios si saben. Qué terror. ¿Alguien sabe por qué existe una playera de adidas con Beavis and Butthead? Qué extraño. Vean esto. Hay uno para jugar como si fueras en un tren. Y trae las estaciones reales de Tokio. Oh, por Dios, todos los trenes. Hasta el J.R. Miren el tamaño de esas manzanotas. Están enormes. Y justo al lado tienen esto. La tentación. Vean esos pies. Qué ricos se ven. Y estos de aquí son unas cosas que odio. Que es como crema y bolitas ricas. Pero les ponen frijoles. Es horrible. Las hamburguesas ya hechas de acá de Japón siempre se me antojan. Vean lo bien hechas que están. Y venden unas que ya traen quesito. Oh, qué rico. Qué terror. Esto es para que tengas cara de bebé o para que se la pongas a tu bebé. Esa es mi gran duda. ¿Alguien sabe? A esta hora ya todo se me hace súper delicioso. No quiero caer. Hasta se me antojan estas gelatinitas de mandarina y de melón. Y hay unas de fresa. Ay, se ven bien ricas. No tengo idea de qué es esto, pero sabe a ciruela. Ni idea. Como cuando te ríes, pero no tanto. Es cura chica. Oye, güey. Vamos al goncha para jugar con las pistolas que tiran pintura. Ahí estás tú. ¿Ya te viste? Sí. ¡Ey! ¡Soy yo! Sí, soy Spiderman. Aquí estoy. Por aquí. Aquí atrás. Mira. Ese soy yo, el de la manita. Sí, aquí me erongas. Aquí, mira. Esta es mi bolsa. A huevos, Spiderman. Lo logramos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme por este Toys R Us. La verdad sí vimos cosas muy diferentes. Algunas otras sí las encontramos en otras jugueterías de Japón, pero otras no. Así que gracias por ver el video. Espero que le hayas dado like y lo compartas si te gustó. Nos vemos el próximo. Bye. Bye.